1.800 metros cuadrados de coloridos pétalos. La gran plaza de Bruselas se convierte cada dos años en un espectáculo para la vista. 600.000 flores cultivadas en Bélgica que forman un gran tapiz, hecho todo de pétalos y capullos de begonia. Son 600.000 begonias que fueron cortadas y formarán el tapiz. Nos inspiramos este año en una alfombra turca, sencillamente porque se cumplen 50 años del acuerdo entre Bélgica y Turquía que trajo los primeros inmigrantes turcos a Bélgica. En una misma tarde, 100 voluntarios trabajarán aquí, sobre un diseño dibujado en el suelo, para la inauguración oficial del tapiz 2014. Con decenas de plantas por metro cuadrado, el tapiz supone un verdadero trabajo en equipo. Hay tanta felicidad en el aire, creo que estos colores nos hacen la vida más hermosa. Y es un acontecimiento efímero que dura pocos días, pero que logra mostrar al mundo una imagen extraordinaria de Bruselas.